Se quedó en un muro pintada la voz Con signos mal hechos que nadie entendió Se quedó en un parque cortada la flor Con la tibia imagen de la decepción Se quedó una sombra sobre la ciudad De cemento y humo el paisaje atrás Se quedó en el templo el dios de metal Se quedaron las ganas en ganas no más Cuando la rama se suelta ya no hay modo de pegarla La rama seca que arde es difícil apagarla Le quedó el silencio en el teléfono Y el ruido continuo en el televisor Le quedó al vacío un litro de alcohol Y para el olvido la imaginación Le quedó un fantasma para platicar Puras telarañas al mirar pa' atrás Un sabor a cobre en el paladar Y como al cigarro Y como al cigarro Cenizas no más Cuando la rama se suelta ya no hay modo de pegarla La rama seca que arde es difícil apagarla Cuando la rama se suelta ya no hay modo de pegarla La rama se suelta ya no hay modo de pegarla La rama seca que arde es difícil apagarla Cuando la rama se suelta ya no hay modo de pegarla La rama seca que arde es difícil apagarla Cuando la rama se suelta ya no hay modo de pegarla La rama seca que arde es difícil apagarla La rama seca que arde es difícil apagarla La rama seca que arde es difícil apagarla Maravilla